¡Vamos, acompáñenme! La Quinta La Liria, localizada en la parroquia Atocha de Ambato, data de 1849. Aquí vivió la familia Martínez Olguín, personajes ilustres de la ciudad. En la Liria se encuentra el tronco del primer eucalipto que llegó a Ecuador, desde Australia en el siglo XIX. Tiene alrededor de 200 especies de plantas. Además de la Casa Museo Martínez Olguín, está unida con el que fue hogar de Juan León Mea, escritor del himno nacional ecuatoriano. La Quinta está abierta al público de miércoles a domingo, desde las 9 a 17 horas. La entrada cuesta 50 centavos. ¡Suscríbete al canal!